Muy buenos días, un gusto de saludarlos hoy lunes para informarles que estamos ahorita aquí en la unidad de medicina familiar número 35 del IMSS en Culiacán recibiendo otra remesa de casi 169 mil dosis de la vacuna AstraZeneca para adultos mayores. Se van a quedar en Culiacán cerca de 116 mil dosis y el resto para completar esquemas de adultos mayores en las zonas urbanas también de Mazatlán y Escuinapa. Culiacán iniciará mañana, como ya se había anunciado previamente, en los diferentes puntos de vacunación siguiendo la metodología del gobierno federal. Todos serán vacunados conforme vaya la organización permeando. Les pedimos que estén atentos, vamos a evitar las aglomeraciones innecesarias para que todo camine de la mejor manera. Con ello prácticamente ya Sinaloa está cubierto los 18 municipios de nuestro estado en el área de adultos mayores y personal de salud. Vamos todos contra el COVID, sigamos cuidándonos, las medidas de prevención no deben de ser sustituidas tampoco, al contrario, reforzarlas más. Muchísimas gracias como gobierno del estado de Sinaloa, juntos con el gobierno federal, todo el comando estatal, las fuerzas armadas, la delegación del bienestar, el IMSS, sector salud, sector Universidad Autónoma de Sinaloa, todos juntos lo logremos adelante. Muchas gracias, ayúdenos a ayudarles. Bueno. Gracias. 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 Gracias.